saludos mi gente como están espero que tengas un día lleno de bendiciones y bueno tal y como les prometía que les traigo el invader si ustedes piensan que el fenril es duro es porque no han probado esta belleza mi gente esto si es la madre de los tanques ayer trabajé con el piloto ya que estaba en el descuento y bueno a mí no me gusta desperdiciar oro pero lo utilicé porque había que hacer el tutorial aquí lo tenemos con 2 repair amplifier y un nuclear amplifier y aquí completamos el piloto con todas las habilidades de durabilidad que había reparación obviamente una para los módulos y una de velocidad porque bueno ya no quedaban ninguna más de durabilidad estas son definitivamente las habilidades que tienes que buscar si quieres que te quede como una piedra y bueno no solamente te lo digo te lo voy a demostrar espera que veas el gameplay yo estoy seguro bueno y es bastante posible que me digan hasta reportado porque esta cosa soportó lo que no aguantan los titanes aquí lo tenemos con 2 repair amplifier un núcleo amplifier estamos utilizando yo tiene tres espacios de alma como puedes ver una mediana 2 ligeras te recomiendo almas que sean bastante fuerte porque él no agrega ningún tipo de poder a las armas como puedes ver aquí una vez hace el salto donde aterriza hace el splash todos los enemigos que se encuentren dentro de ese perímetro el daño de sus armas se verá reducido en un 75% sea prácticamente la enerfear las armas a todos los que estén dentro de ese perímetro como casi nada también puedes leer aquí reducción de daño un 33 por ciento 50 puntos de defensa bueno si te pones a contar si te pones a sumar con la cantidad de hp que vamos a salir ahora en la partida si te fijas son casi 700 mil ok casi 700 mil me imagino que al subir los mk3 redondea fácil observa la cantidad de daño que está recibiendo desde que sabemos o sea esto es esto el día de campeón aquí nadie anda con armas a nivel 9 mi gente aquí todo el mundo tiene las armas de mk2 para arriba ok así que por favor quizás parezca poco pero yo te garantizo que si yo invito a cualquiera de ustedes a cualquiera de ustedes que no sea campeón a jugar con esta bestia no la van a poder tumbar vader es uno de los pocos robots viejos que yo te recomiendo que monte aunque tenga intenciones de subir a campeón yo siempre les digo que no tengan prisa por subir pero si tu objetivo es subir a liga de campeones como quiera que se sea te va a funcionar porque esta máquina observa esto aquí viene un ox mino con cinder y con estas armas sonicas de titanes ok observa esto esto quizás te pueda parecer poco pero si tomas en consideración que este tipo de armas con un titán como luchador o como minos y los derrite en cuestión de segundos bueno yo creo que ya te está cayendo el 20 no es perfecto para conquistar y conservar balizas solamente tienes que hacer el salto haces el splash inutilizas el armamento de tus enemigos te deshaces de ellos te quedas en la baliza y posiblemente se unan tres o cuatro de tus adversarios intentando destruirte y mientras ellos pierden tiempo tratando de eliminarte tu equipo va a tener libertad para conquistar el resto del mapa yo no soy muy fanático del campeón pero también te puedo decir que si le pones tres de esas armas láseres infinita también lo puedes usar como un buen sniper no lo postea en la parte más alta del mapa y bueno va a ser bastante va a ser incluso más difícil eliminarte porque si es estando en un combate directo ahí frente a frente con varios enemigos encima de ti haciéndote daño imagínate si estás atacando a la distancia va a ser prácticamente imposible y aún si llegaran a ti no va a pasar como pasa con el vegino o como con el erebus que en cuestión de dos segundos están eliminados o sea aún si lograran llegar donde ti van a tener que pasar bastante trabajo para poder eliminarte la edición normal la puedes conseguir la puedes preparar en el taller de hecho aunque yo siempre les recomiendo que intenten invertir en ediciones especiales siempre que se pueda no porque bueno 10% de durabilidad adicional es mucho pero igual nada que no se pueda conseguir utilizando una buena nave o un buen drone no sé hay muchísimas cosas que puedes hacer para equilibrar un poco la cosa ahora de que el robot vale la pena vale la pena completamente imagínate la cantidad de combinaciones de armas que puedes hacer con él puedes usarlo con sonica puedes usarlo con láser puedes usarlo con estas que yo estoy usando puedes usarlo con escopetas es buenísimo o sea es que no tiene límites esta cosa también lo estoy utilizando con las armas estas nuevas de arpón y funcionó súper bien es un robot fenomenal me divertido muchísimo con él y la verdad es que mis recomendaciones no vienen a ser yo no te voy a hacer recomendaciones en cosas que te ayuden a limpiar el mapa en dos segundos en ese caso puedes irte con cualquier youtuber que lo que te va a decir es que compre tres robots meta de los mismos y que le meta el armamento más brutal que esté acabando de salir e inviertas 500 dólares y que te metas con cuatro anglers 3 y muy y no me van a yo te voy a recomendar robots que van a ser divertido que vas a poder hacer cambios con ellos que vas a tener variedad o sea es un robot que se puede convertir en muchos robots me entiendes o sea todo cambia puede ser un campero puede ser un tanque puede ser un balicero puede ser sabes tienes todas las posibilidades del mundo con este robot es magnífico de verdad mira aquí vas a ver ahora lo estoy utilizando con las arpón estas armas arpón son buenísimas también te da un escudo adicional que eso no tiene precio lo estoy utilizando también con las las cerezas o sea no tiene fin no tiene fin y el problema es que es tan duro es tan difícil mira esto punto el mundo en su presión es tan difícil eliminarlo que bueno eso también trae problemas porque todo el mundo en cuanto más de tres personas van a salir con sus titanes pero sabe que es lo bonito de esto que cuando lleguen con los titanes se van a sorprender todavía más al darse cuenta de que ni siquiera con sus titanes son capaces de eliminar esta cosa es que mira esto con sonica mira que está escondido me van a que se escondió él no quiere verme esto es impresionante miren un robot que anda con armas extremadamente poderosa y mira está loco no sabe qué hacer cairo g se lleva como como dos minutos dándome con las escopetas ahí pegado frente a frente mira y él es que no entiende porque es que no estoy muerto obviamente fenrir es fenrir porque fenrir también tiene un poder de ataque brutal pero bueno es que no podía hacer todo esta araña y no te enfusques no quiero decir que no hace daño la araña con unas buenas armas es bien peligrosa a mí no me gusta subir mucho gameplay porque no sé es que a mí a mí a mí a mí en lo personal no me interesa en ver bien pocas las ocasiones en las que verdaderamente disfruto de sentarme a ver otra persona jugando pero bueno estoy haciendo los directos todos los días y voy a seguir si voy a subir contenido porque es que quiero que vean en directo o sea yo quiero que ustedes se den cuenta porque es bien fácil preparar un vídeo de hecho ustedes vieron estos youtubers diciendo que iban a preparar vídeos más honestos a ver muchos de estos vídeos están preparados pero te aseguro que todos los robots que yo estoy preparando no es que yo bajo de liga o que yo no yo enseño hasta las tablas o sea estos robots yo los estoy utilizando partida tras partida ganando partidas subiendo enfrentándome enemigos cada vez más poderosos y estos robots no se den mira el daño mira esto mira mira esas armas al punto como traspasan el escudo mira va corriendo no sabe qué hacer dónde me vas perro dónde me vas está esto es impresionante en serio impresionante y si voy a tener que empezar a hacer directo jugando todo el tiempo porque yo quiero que ustedes vean ya yo no tengo el canal lleno de tutoriales para todos y cada uno de los robots porque no te quiero no te quiero mal informar me entiendes si yo te recomiendo algo es porque mira esto triple que yo te recomiendo algo es porque yo sé que te va a durar que vas a invertir tus recursos en algo que vas a poder utilizar desde que estás desde que lo saques del taller desde que estés en liga de oro hasta que hasta que te canses de jugar en liga campeona quiero mandarle un saludo a nuestro amigo de rey tiling para que después no diga que se me olvidó y también darle las gracias a dimon que estuvo aquí ayudándome cogimos la araña esta y le hicimos de todo la congelamos como puedes ver la reventamos a probarla en todos los modos y mira esto esto es lo que me refiero cuando te digo protector de balizas mira mientras ellos se encargan yo tengo esta venía por ahí escondido a robarse la baliza pero tenía un centinela lo siento esta no mira barrio equivocado papu corre 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 va como los perros y nada más mi gente suscríbase por favor déjanos tu like si esto es de tu agrado mi gente muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal de verdad tengo que darle las gracias por favor sigan compartiendo los vídeos sigan invitando gente sigan viéndolo estamos bien cerca de alcanzar esas esos regalos para ustedes y bueno aquí tienen toda la información que necesita espero que verdaderamente te sirva de algo nos vemos luego mi gente bendiciones los amo los amo los adoro saludo a víctor aquel vina steven a daxia toda la banda de tierrosos que se pasan jugando conmigo gracias mi gente gracias por ser parte de mi familia gracias por estar ahí y bueno que le puedo decir hasta mañana